Con el perdón de ustedes, los voy a hacer famosos No quería decirles que yo soy muy chismoso El chismesazo Ya, ya, ya Hay quien tomar un sorbo de vodka Te agarraron, ¿no? Ah, bueno, es justo y necesario decirles que El chismesazo del día de hoy Es clave para entender las mentiras Las mentiras de este sujeto, de este individuo Del presidente de la república Un mitómano Mitómano, un mentiroso compulsivo Novoa habla huevadas en televisión nacional Perdón, pero pienso que la compostura se acabó En este país hace muchos años atrás Hoy quiero aplicar la antilengua de Ítalo Calvino Quiero que mediante un lenguaje llano, sencillo Chabacano Y si quieres vulgarón Desnaturalicemos las huevadas que habló Novita El día de ayer en su entrevista Pactada Consensuada Y libreteada Con la alfombra Con la alfombra cuesta Huevada Huevada Dígase de hecho suceso sin importancia De poco valor Así lo describe la Asociación de Academias De la lengua española Hueva Pero por qué se enojan mis queridos amigos Si eso es lo que vivimos el día de ayer Con la cadena nacional del presidente Novita En su formato juvenil Cuasi centenial Y con un toque de desenfado Poco a poco casi saca el pañuelo Y le limpia los mocos al cuesta En ese mismo Pacto Acuerdo Consenso Libreteado Escenario comunicacional y periodístico Con un salamero de turno Que sin chistar le dijo Yo soy lo que tú me obligues a hacer Porque mi trabajo está Mi trabajo en esta charla Ha dejado de ocupar trascendencia Entonces Si tú me dices siéntate Yo me acuesto Si tú me dices dos más dos Yo te digo lo que tú digas jefe Ese fue el rol que ocupó el señor Rafael Cuesta Casi digo Santiago Cuesta Pues es ñaño Rafael Cuesta Cuesta ¿no? Hacer periodismo en este país Realmente cuesta Es que para ser sincero Ese es otro de los grandes problemas Del periodismo ecuatoriano Si es que todavía existe periodismo ecuatoriano Es decir No cuestiona No desvirtúa No contextualiza No profundiza No es acucioso No persigue la verdad En la cara En la cara le miente Y le dice Yo limpié el aparato público Yo limpié de ese nido de ratas Las empresas de Selec Y resulta que parte del nido de ratas Sigue todavía manejando el ministerio de energía y minas Y están entregando el día de hoy Y no solo hoy Hace un mes atrás Un contrato millonario A la barcaza turca Car Powership Cuando existió tráfica Cuando existió un presunto tráfico de influencias ¿Sí? Y un presunto direccionamiento De la contratación pública Con esta barcaza turca ¿Por parte de quién? Por parte del señor Fabián Calero Freire Miremos y escuchemos Lo que dijo en la entrevista Pónganse las pilas Que fluya ¿Qué pasa con Durán? Que no logra todavía No voy a usar términos que puedan causar polémica Ni sean conflictivos No quiero decir Voy a usar la palabra controlar Para no usar otro término que pueda ser problemático ¿Por qué no se ha logrado controlar todavía El tema de todos los delincuentes Que se han ido a refugiar a Durán? Primero La criminalidad no es estática Especialmente estos grupos narcoterroristas Que son altamente móviles Se van moviendo Se van moviendo Lo mismo le podría decir ¿Qué pasó entonces con Nueva Prosperina? Hemos mejorado Nueva Prosperina significativamente Más del 40-50% en Nueva Prosperina Pero Durán está un poco peor que el año pasado En el global La provincia del Guayas está más de un 20% mejor Entonces ¿Qué es lo que pasa? Se mueven Se mueven de un lado al otro Si están siendo perseguidos acá Se mueven a otro lado Después se los encierra en ese lado Después hay operativos en ese lado Entonces no es algo que funciona pues perfecto Metro cuadrado por metro cuadrado Tenemos movilidad Lo que debemos de ver es la cifra global Y en la cifra global estamos mucho mejor ¿Puedo decir algo? ¿Qué tendrías que hacer? Dígalo, dígalo Dígalo por favor Desenfogadamente hermano Dígalo, dígalo ya Realmente Aquí aplica La frase muy Famosa O la expresión característica De las películas de Cantinflas Habló mucho Y no dijo nada Creo Que aplica realmente A ese tema Que generalmente El presidente No es de muy Hablar tanto Pero aquí Habló bastante Y no dijo Absolutamente Nada Solo quería dejar Esa frase Y Ahí está el detalle Esa sí es frase De una película De Cantinflas Realmente Es De no entenderse Los dichos Las situaciones Y En lo personal Hablo como Uno más De este país Como un votante En lo personal Y es una opinión De quien habla Si Este amigo Por no decir otra cosa Porque estamos En un programa Y no quiero Ser vulgar Pero si este amigo Pretende Llegar A gobernar Cuatro años Más Realmente El hombre Ha tomado Mucho Porque Solo un ebrio Puede Tener la idea De llegar a ser Presidente Y no haber hecho Nada en tan poco Tiempo Y no me va a decir Que es por el poco Tiempo O sea Han habido Presidentes Que han hecho Acciones En tan poco Tiempo Así que Estamos locos Definitivamente La verdad que sí Y el señor Nos dice esto Cuando hace apenas Cinco días atrás Cinco días atrás La ciudad de Machala Registró un atentado Con explosivos En pleno estado De excepción El hecho Ocurrió En el barrio Victorio Rizo En el sector La Primavera En la zona norte De la ciudad de Machala Cuando esa explosión Afectó A una vivienda Que quedó Completamente destruida Y la onda expansiva Terminó golpeando A cuatro viviendas más Y el estruendo Se escuchó A varios kilómetros De la redonda Y nos dice eso De que El indicador global Estamos mejor Nos dice eso Cuando en la práctica El señor Novoa Destinó cinco mil seiscientos Dólares A la unidad de investigación De puertos y aeropuertos De la policía nacional Para combatir el narcotráfico En los puertos del país Indignante ¿No? Indignante Como te miente en la cara Y te escupe Porque no solo te miente Sino que también te escupe No le importa el dolor Que tú sientas No importa que tu empresa Esté paralizada No importa que tu comercio Esté paralizado No tenga energía eléctrica No importa que los guaguas No tengan el internet Para hacer sus actividades Para hacer Y cumplir con sus tareas Te miente Y te escupe en la cara Pero cuando profundiza El periodista El periodista En la entrevista Y se da cuenta Que tiene más formas De relajar al poder De hacer que se sienta Cómodo Cómodo para la mentira De masajearlo Suave y dulcemente De bañarlo Y tomarse el agua De dicho baño Ahí es cuando a mi Personalmente me indigna El bochornoso papel Del periodista O como le tengo que decir Al señor Rafael Cuesta Letrina del poder Miren ustedes mismos Justificando la incapacidad De este gobierno Es que esto es inverosible Miremos y escuchemos Que fluya La crisis De energía Realmente se debe En gran parte A la crisis Hídrica El problema Que no hay agua Es la falta de mantenimiento Pues hermanito Si es que se ve aquí Los 434 megas Que nosotros le hicimos El mantenimiento Se lo pudieron haber hecho El año pasado Había mantenimiento Desde el año 2020 Que no lo hacían Sí, también lo pudo haber hecho Un pedante Pero bueno ¿Y cómo? Pues acaso yo era De gerente de Selec En el 2020 21, 22, 23 Pero bueno Yo no le reclamo por eso Yo estoy tratando De llevar Llevar reclamos De la ciudadanía Que le dicen Bueno, ¿por qué No hizo mantenimiento Desde el primer mes? Usted ya me ha contestado Estoy de acuerdo con usted No es fácil Yo sé que esto no es fácil Es una época Muy frustrante Yo entiendo Que la gente Esté frustrada Sí Como digo Cabreada De lo que está pasando ¿Por qué? Porque afecta La vida de todos Afecta la rutina Creo que la gente Sabe que no es su culpa Que usted no es el causante De esto Sí, pero creen Que la gente Sabe que usted Está haciendo Todo lo posible Pero No, no todos La gente quiere Que usted lo resuelva Claro, pero no todos Creen que estamos haciendo No todo lo posible Hasta Sobre extendiéndonos En lo imposible No, es que es increíble Y Y En vez de Digo yo, ¿no? De que este sujeto Busque Congraciarse Con el poder Congraciarse Con el estatus Que tiene como funcionario Público O como funcionario De un medio De comunicación Que está en manos Del Estado Trate de Congraciarse Con la realidad De su pueblo De su gente De cómo Estamos viviendo Claro Este gallito De Novoa Se siente Chavacano Porque la cancha Está diseñada A su medida Chiquita No tiene que correr No tiene que Pifiar la pelota No tiene que hacer Diagonales No tiene que Generar Verticales No, no hace nada Está parado Ahí esperando A ver si le cae El balón Y con todas Las contemplaciones Para que brille Sin luz propia Porque encima Eso Yo ratifico Lo que dijo Un abogado Es un tipo De pocas luces De poca capacidad Intelectual Movieron Todos los reflectores Y pactaron Un libreto En el que se aparenta Una solvencia De Novoa Una solvencia Inexistente ¿Saben por qué? Porque ellos Nunca le dieron Mantenimiento A las centrales Termoeléctricas Pongan atención Mis queridos Chochólogos De hecho Si comparas A Lazo Con Novoa Novoa Le supera Con creces Perdón Lazo Le supera Con creces En cuanto A la recuperación Del parque Termoeléctrico Del país Póngalo En pantalla Mi querido DJ Apenas Se recuperaron 89 megavatios En la gestión De Novoa Con una inversión Con una inversión De 26.7 Millones De dólares Mientras Rasquelazo Recuperó 157 megavatios Con una inversión Menor De 12.8 Misiones De dólares De que 400 megavatios Me hablas Viejo De que 400 megavatios Me hablas De que 400 megavatios Le hablas Al pueblo Individuo No tienes No tienes La más Peregrina Idea De cómo Funciona El sector Termoeléctrico Ni siquiera Debes tener Claridad Sobre cuántas Centrales Conforman El parque Termoeléctrico Que es propiedad De Celec Ni te debes Haber enterado En qué año Sin él Delegó La administración De dos centrales Termoeléctricas A Celec Y saben Que es lo peor De todo esto Mis queridos Chuchólogos Que este señor Seguirá mintiendo A diestra Y siniestra Ayer lo hizo Sin empacho Alguno Y el periodista Se lo Se lo permitió Dice que Con sus acciones Se garantizará Nueva energía Eléctrica Para el dos mil Veinticinco Y dos mil Veintiséis Solo miren Y escuchen Por favor Pongan atención Mi querido DJJ Que fluya Entre lo recuperado Más Las nuevas Adquisiciones Vamos A incluir Más de mil Quinientos Megawatts Para que No exista Este problema En los próximos Estiajes Tendremos resuelto El problema Eléctrico Con el incremento De demanda Hasta finales Del dos mil Veintiséis Eso es lo que hemos Hecho Hemos No solo Arreglado Pues Las cagaditas Cagadotas De los gobiernos Pasados Sino que En nuestro Tiempo Estamos haciendo Inclusive Más De lo El problema De la crisis Energética Quedará resuelto Definitivamente En dos mil Veintiséis No, no, no Eso no es lo que he dicho He dicho Que con la Solución La solución Final No, no, no He dicho que con las medidas Que hemos tomado Ahora Con lo que hemos comprado Y lo que hemos alquilado A largo plazo Solucionamos Solucionamos El problema Energético Para dos mil Veinticinco Y veintiséis En el dos mil Veintiséis Habrá que Adicionar Pues uno Entre cuatrocientos Y quinientas Y quinientos Megas Adicional Para atender La demanda El incremento En demanda Se dan cuenta Las cagaditas Y cagadotas Lamentablemente Las cometió El pueblo ecuatoriano Al haberte elegido Una gran cagadota El haber confiado En una persona Que solo por su condición De joven De jovial De entretenido De payaso reprimido De aspirante A influencers De tiktoker Hayas llegado Este tipo Este sujeto A la presencia De la república Y lo digo Con toda la bronca Del mundo Y si quieren Enjuiciarme Que lo haga Pero no puede ser Posible Que por Absoluta incapacidad Hoy por hoy El país Este pagando Los platos rotos Y las personas Que ponen El hombro Que generan producción Que generan empleo Que ponen su esfuerzo Y su sacrificio Tienen que ver Todos los días Como ese esfuerzo Y ese sacrificio Termina desintegrándose Esfumándose Convirtiéndose en una quimera Es doloroso Yo le quiero preguntar A este man Que pasa Con los siguientes Proyectos Por ejemplo A ver si los tiene En el radar Cardenillo Que forma parte De la cordillera oriental A continuación De sopladora Con 594 megavatios Con 594 megavatios De potencia Se encuentra Incluso dentro Del complejo Pauta integral Sistema de generación Que tiene alta eficiencia Pues el costo De explotación De este complejo Está en un centavo El kilovatio hora Que pasa con el proyecto Santiago Proyecto de gran escala En dos etapas 2.400 megavatios Y 1.200 megavatios Con un costo Nivelado De 1.8 centavos Por kilovatio hora Y una inversión Inicial De 3.000 millones De dólares Hay estabilidad Hidrológica Excelente La afectación Del estiaje Es mucho menor Permitiría disponer De energía firme Para apoyar A las energías Renovables No convencionales Que pasa por ejemplo Con los estudios Del proyecto Zamora 2.300 megavatios Ubicados en el río En el río Zamora A pocos kilómetros Del proyecto Santiago Que pasa con Zapotillo Loja Ahí existe un potencial Increíble De 10.000 A 15.000 megavatios El estado Debe garantizar Condiciones adecuadas Para su explotación Sea a través De una inversión Pública Privada Para lo cual Se puede determinar Zonas francas Energéticas Porque esa zona Para un parque Fotovoltaico Ulala Magnifique ¿Qué pasa con eso Señor presidente Usted conoce Sabe O está más perdido Que camarón En Yahuatl Más perdido Que chancho En pecera Más perdido Que payaso En velorio Porque déjeme Decirle Que eso parece Usted Un payaso En el velorio De la familia Ecuatoriana Porque no conoce No puede Irbanar Una respuesta Correcta Porque es un muchacho Inexperto Y arrogante Y no se ha dado El tiempo Para entender Que el estado Requiere Planificación Porque usted dice 2025 2026 Después no seré No sabré Que hay Esto A ver Esto se llama Plan maestro De electricidad Señor Y el plan maestro De electricidad Ayuda a planificar El sector A 15 A 20 Años ¿Para qué? Para que la planificación Vaya acorde Al crecimiento De la demanda ¿Por qué? Por el crecimiento Poblacional Por ejemplo Por el simple hecho Del crecimiento De la demanda Producto De la diversificación Productiva Por ejemplo Etcétera 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 Y este sujeto A pesar de eso No siente el dolor De la gente Y sigue utilizando Esta clase De lenguajes Miremos y escuchemos Que fluya Mi carrera En la política No es para La siguiente elección Mi carrera en la política Es para ayudar a la gente Y así fue Desde el primer día Afecta En este momento Pues tendremos Ahora un poco De científicos Y otra gente Que dice Que lo que hacemos Nomás es por campaña Y ellos están en campaña Pero pues En elecciones Nunca falta un conchudo Adivinen quién es el conchudo Adivinen adivinadores Quién es el conchudo Señor presidente Usted es el auténtico cartón El mismo que tendrá que ser quemado Para el año venidero Ha sido un gusto Un placer Mis queridos chuchólogos El chuchólogos Pura polarismo El chuchólogos El chuchólogos El chuchólogos El chuchólogos